Estoy incorporando herramientas, tanto en mi trabajo como personalmente, en las relaciones laborales, en las relaciones ya sea con mis compañeros, con la noción de equipo, con darle prioridades, con la escucha, con mi desempeño laboral. La PNL me ayudó mucho en mi desarrollo personal, lo busqué por una cuestión también comercial, pero ya haber hecho estos tres años me sirvió, no mucho, muchísimo para mi desarrollo personal. Después los contenidos, excelente, me servían para un montón de ámbitos dentro de mi trabajo y te vuelvo a repetir, más en lo personal. Y cuando vimos asertividad, fue un punto que a mí me llamó mucho la atención porque en mi vida personal nunca la tuve. Y a partir de la escuela comencé a utilizar la asertividad en todos los ámbitos de mi vida y me di cuenta que no es magia, es PNL. Y en el trabajo fantástico, porque bueno, el hecho de tener que manejar un grupo de gente, aprendí a ponerme en el zapato del otro y a saber que, como decimos en la escuela, no meter mapa, no, a escuchar el otro, sus propuestas, sus opiniones y ahí trabajar en conjunto. Lo aplico en la parte, lo que voy aprendiendo, lo aplico en la parte de la docencia, con mis alumnos y con mis clientes también. Cuando tengo que entablar a un diálogo o ver un punto de vista y poder encararlo y llevarlo a buen puerto. Para tener más herramientas para acompañar a mis equipos, empezó con esa necesidad, pero después fui descubriendo cómo esto también me acompañó a mí, a autodescubrirme. Y cómo también pude y acompañé y sigo acompañando a más personas a lograr sus objetivos, a poder clarificar un montón de trabas que se tienen y que se tienen en el negocio. Me pasaba que yo decidía en base a lo que decían los demás, porque no tenía confianza. Hoy, no solamente que tengo confianza, sino que además siento que tengo visión. O sea, la toma de decisiones, los objetivos, todo lo que tiene que ver con los recursos que te da la PNL, lo puedes aplicar en cualquier situación. Es increíble. O sea, realmente para mí es un antes y un después. En el autoconocimiento, digamos, el segundo nivel de PNL, el máster, encontré la parte de valores y creencias, que fue súper, como un descubrimiento muy importante. Hasta ahí no tenía noción de lo que era y fue como una revelación. Y ahora en el trainer, en el tercer nivel, es como la parte de la identidad, de quién soy y quién estoy siendo y qué le puedo dar al mundo. Yo no tenía muy claro a dónde quería llegar, qué crecimiento quería tener en la carrera. Y la verdad es que a través de entrar en la escuela, de los recursos que fui aprendiendo durante estos meses, a mitad de año pude lograr el objetivo que me había propuesto desde el primer ejercicio que hicimos en la escuela este año. Y obviamente proyectando también con PNL al futuro, a dónde quiero llegar y a dónde quiero acompañar a la gente de mi empresa. Me abrió la mente y me transformó, y me sigo transformando ahora. Y para poder ofrecérselo a otras personas, porque a mí me abrió camino. Si se puede aplicar en la docencia, porque te conectas con las personas de otra manera. Empezás a ver qué puedes sacar de bueno y ofrecerles otras herramientas ya desde niños para que se encuentren con una versión nueva de ellos.